Yo sé que si estoy aquí con vos no voy a poder hacer esta introducción bien en el día Ya me voy a ir a otro lado Ya tengo un brigadeiro Ah ya, ok A dos bolígrafos Creo que estoy en el invierno ¿Qué momento? Muéle el feo Muéle el feo Eso estoy intentando Está grabando para tu... Voy a hacer documento a tu corporativo ¿Cada semana? No, no, solo por hoy Bueno, por esta semana, perdón ¿Por qué? Porque es musical Chao Oye, dame mi bufaga Ok, si no quedó claro, estoy haciendo este video porque amo los musicales Y de eso se trata el corporativo de esta semana Mantequitos, por favor ¿Cómo no se arregla? A tocar, a pucartitos, a escuchar Mostaza, mostaza, sí ¿Mostaza? No, hombre, que puede ser ¡Ah! ¡Eso! El mundo cura todo Hola Elias ¿Está cantando Moana? Allá están Fernanda Y Becky No sé qué están haciendo Belén се reúne en Antibas Se reúne en Antibas Su fata super Amés No me parece que se le vais a descargar A ver si me fue Y no me esperaba eso, plot twist, ¿qué pasa? Nada. ¿Nada? Nada, no pasa nada. Hola Claudia. Hola. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¡Ayuda! 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 Son muchos más los tesoros, de los que se ponen a escudir... ¡Ya va, quítalo! ¡Me encantó! ¡Ya va, quítalo! Tiempo fue, viendo al interior A tiempo que no me imaginaba lo que me perdí Ya llegaré, ya llegaré Ya llegaré, ya llegaré, ya llegaré ¡Lo estoy haciendo! ¡Y es que mi camino es difícil! ¡Hola! Estamos al fin, ya estamos aquí Para hacer la presentación del cuerpo antiguo Estamos como a 3 horas Ok Esa es Claudia Después de haber trabajado toda la semana Ya estamos aquí Y el momento ha llegado Y bueno, ustedes saben que estoy súper súper mega ultra emocionada Porque es un chico Y bueno, les voy a mostrar toda la cosa Ahí está Diakogato ¡Hola gatito! ¡Sami! ¡Hola! ¡Hola! ¡Marían! Ahí la imagen está quemada ¡Ya está! ¡Ah, ya, ya! Estos son los... ¿Cómo se llamaban? ¿Acetatos, no? ¡Es acetatos! ¡Claro, pero! ¡Sí! ¡Es un papel transparente para salir en la casa de todos Que se va a pedir para en la pared Sí, es la escenografía de nuestra obra ¡Y está en Cusco! ¡Sí! ¡Bueno! ¡Se me fue tu nombre! ¡No! 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 Hola ¿Cómo estás? Aquí hay un live No, Leo ¿Pasemos como que el agua másboards? Sí Ahí está j bulb de constantia ¡Ja! Máj帆 No sabía abrir la puerta Hola ¿Cómo quisiera que mi mundo sea como el de Disney? ¿Por qué? Porque en esas historias no hay barreras sociales Hay muchas culturas fusionadas Todas unidas por la música No te enviaron un poquito en la palabra Eres mi amor Eres mi amor En tanto lo que has Deja terminar tu sueño Es el punto de descanso del mar Me llama y lo que sé, cuán lejos será Es lo que ves a tu alrededor, tanta abundancia, tanto esplendor Me hacen pensar que yo no necesito más Tierra solo quieres poseer, más toda roca, planta o criatura Mi besta tiene alma, pues es un ser Dios encuentra el fin, ahora el cielo es azul Cuando en mi reflejo yo me ven, me va Cuando en mi reflejo yo me ven, me va Pero nada a mí me retendrá, porque ya llegaré Porque ya llegaré, ya llegaré Un mundo ideal, un mundo en el que tú y yo Pongamos decidir, cómo vivir Si nadie le quiero irme a un mundo ideal Y ahora hay que hacer la conclusión del video Lo único que sabe hacer Me encanta Ya presentamos, luego presentó la otra empresa Pisa Sin Piña Y ahorita estaban allá exponiendo la metáfora, los cenas y la técnica Que es lo que siempre se hace Ya se acabó prácticamente, así que hasta ahí llegó, llegó todo, se murió Y espero que, espero que pronto venga otra técnica así tan genial como esta, de verdad, porque me encanta Y eso, y no sé si aquí va a acabar el video, si es que hay que dar más color por ahí ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Es un tubo que se cortaba Ya, ya, ¿quién dijo todos los demás? El de los de mí, me voy a dejarlo Hay que sacarle una foto a este chico Pucha Y nos despedimos así Bye, 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 bye Bye, digan bye 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 Chao 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 Gracias por ver el video.